Es un tema que yo lo voy a recomendar porque tiene, o quiero que me le presten atención porque tiene unas letras de las que llegan que son sabor a pueblo. Ah, que bien. Lo canto yo. Ah, pues tiene que tener sabor a pueblo, pero vamos a anunciarles esta tarde a todo el público presente y televidente que tú y yo tenemos preparados dos temas. Una cosa que va a ser bien interesantísimo para el próximo LP. Y que ya está confirmado, pero esas son dos cosas señores. Son dos cosas bien interesantes, pero vamos a aplaudir ahora a Richie Ricardo del Natural aquí en El Sabre Show. ¡Voy! El hombre que se casó y lo votan al otro día, fue donde la mamá, la mujer que tenía, cuando llegó a la casa y lo sé como decía. Oiga como decía, oiga como decía, oiga como decía, oiga como decía. Oiga como decía, oiga como decía, oiga como decía, oiga como decía. Vaya como decía, oiga como decía, oiga como decía, oiga como decía. La mujer le dice a Juan Díaz la razón que tiene Porque de verdad no sé lo que piden a leer Él se va de mi casa, llama a la policía Esa de otra yo no sé qué sabe, la hijita mía De más si tú no debes, al hombre no le paga De más si tú no debes, al hombre no le paga ¡Nueve siguitos! ¡Aquí! Viene a gustar, me dijo que sabía De otra mesa de amor, he venido a la vida Pero cuando me votó, olvidó que me debía Y el amor que ella me dio, cuando era mujer mía ¡Es por Dios! ¡Apárrate! ¡Ale! ¡Naturalista de mamá! ¡Ale! ¡Ale! Gracias.